En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entre tantos temas particulares que es necesario examinar cuando se mira el servicio de los superiores, creo que hay uno que siempre tendrá actualidad y es el tema de la formación. Vamos a presentar cinco claves que espero puedan resultar útiles. Entonces, casi diría yo que no estoy pensando exactamente en el grupo que tengo ante mis ojos, el grupo de superioras, sino más bien en las próximas generaciones. Algo así como las opciones que creo que la Iglesia en general y las comunidades religiosas en particular, hemos de tomar en serio para afianzar las vocaciones que nos van llegando en los distintos institutos. Son cinco claves que planteo aquí, están puestas en nuestro tablero y yo creo que sin más introducción vayamos con la primera, la integralidad, tengas en cuenta que una palabra muy propia del mundo postmoderno es la fragmentación. La fragmentación indica la discontinuidad, indica la ruptura, indica la incompatibilidad y en casos serios indica la oposición interna que muchas personas viven. Esa discontinuidad hace que la persona se sienta efectivamente dividida y además causa otro daño y es que hace que la persona no sienta la necesidad de coherencia. Cuando falta esa coherencia, no es posible convocar las fuerzas o recursos interiores para dar pasos de crecimiento. Es decir, la fragmentación evidentemente se opone al genuino crecimiento de la persona. Y eso es muy propio de la posmodernidad. Filosóficamente hablando, la posmodernidad supone una desconfianza con lo que se han llamado o se llamaron en su momento los grandes relatos, las grandes cosmovisiones. Una religión, por ejemplo, es un gran relato porque la religión cobija el origen del universo, la dignidad de la persona, el modo de organizar la sociedad, lo que puedo esperar después de la muerte, cómo me debo comportar en privado o en público. Podemos decir que la religión es un relato muy grande, pero los grandes relatos, relatos religiosos, filosóficos o políticos, entraron en crisis en el siglo XX por las terribles contradicciones que vivió especialmente el mundo europeo. Ese mundo europeo se supone que era el mundo culto, un mundo mayoritariamente cristiano y en buena parte católico, un mundo que se suponía unificado por esos grandes relatos. Pero ese mundo tan profundamente unificado se mostró en realidad escandalosamente dividido y terriblemente agresivo, especialmente en las guerras mundiales. Pero no es sólo un problema de la guerra contra los seres humanos, es también la guerra contra la naturaleza. La manera irracional como hemos explotado los recursos del planeta realmente cuestiona nuestra misma inteligencia y cuestiona la eficacia de esos grandes relatos. Entonces, a partir de los fracasos bélicos, porque en una guerra todos en el fondo son perdedores, a partir de esos fracasos se establece la idea de que hay que desconfiar de los grandes relatos. Y entonces, ¿cuáles serían los pequeños relatos? Los pequeños relatos son el instante, el momento presente, mi pequeño grupo de amigos. Sobre todo la gran consigna posmoderna es evitemos las afirmaciones rotundas, evitemos las aristas, evitemos aquello que tenga aspecto dogmático. Por eso las personas no tienen verdades, tienen solamente opiniones y se juntan con los que tienen las mismas opiniones. No buscan una eternidad bienaventurada, buscan instantes de satisfacción, instantes de alegría, instantes felices. Y esos instantes luego quedan inmortalizados en las fotos que se difunden en las redes sociales. Ese es el ambiente posmoderno. ¿Qué hacer? Pues evidentemente, ese mundo posmoderno se opone de muchas maneras a los compromisos definitivos, porque una persona que está fragmentada, en realidad no sabe quién es, ni tampoco le importa, simplemente se atiene a cómo me siento hoy. Lo que les contaba de aquella chica que se retiró de todo un proceso vocacional interesantísimo, porque un día dijo, yo no me veo, no es que yo no me veo en esta comunidad, yo no me veo en esta. Y se fue, se largó, porque no se veía. Probablemente dos meses después se arrepintió y dijo, ay, tal vez si he debido quedarme, pero bueno, ya me salí. Esa inconstancia que marca toda la sociedad, ha hecho que se utilice un término que ustedes ya habrán oído, el término de la sociedad líquida, la sociedad que no tiene consistencia. Parece que ser líquido, es decir, amoldarse a cualquier recipiente, adaptarse a lo que sea, estar dispuesto a reinventarse, casi se ve como una cualidad, mientras que el ser estable se ve como una pérdida. Supuestamente la estabilidad sería algo así, como una incapacidad de aprender, de evolucionar. Las virtudes son, las virtudes que alaba la posmodernidad, son las virtudes de la mente abierta, la flexibilidad, la capacidad de acogida, el no hacerse problema con nada, el saber recibir a todos. Entonces, hay una foto que yo la he visto muy repetida, una caricatura, un dibujo, un dibujo hecho de muchos dibujos, y tiene varias versiones, pero casi siempre aparece así, como yo lo he visto en Facebook. Todos tenemos un amigo que, o todos tenemos una amiga que, y aparecen, por ejemplo, unos 15, 16 ejemplos de esos amigos. Entonces, todos tenemos un amigo que es borracho, que es mal pensado, o todos tenemos un amigo que es súper espiritual, que es incondicional, que es un egoísta. Y entonces, esas fotos, ese tipo de representación gráfica, yo la he visto repetida en muchas partes. Y está indicando que para la gente es muy normal eso. Muy a menudo dentro de ese conjunto de amigos que todos se supone que tenemos, aparece. Aparecen cosas como esto. Todos tenemos un amigo gay, o todos tenemos una amiga porno, o todos tenemos, y eso lo difunden los adolescentes de un modo muy natural. Para ellos es muy natural que todos tenemos un amigo así, y eso es tener mente abierta. Es decir, si yo no tengo ninguna amiga bisexual, probablemente es que yo soy muy dogmático, yo soy muy cerrado. Acuérdense lo que les contaba de aquella chica en California que decía, yo creo que yo soy rara, porque soy la única que no ha tenido novia entre mis amigas. O sea que parece casi un deber, parece casi una obligación ser así, tener una multitud, tener una variedad de opciones, estar fragmentado, ser polifacético, equivale a ser tolerante, tener la mente abierta. Nada sólido se puede construir con una persona así, pero esas personas a veces tocan la puerta de nuestras comunidades, de nuestros conventos. Por eso es necesario buscar esta palabra que hemos puesto, la integralidad, la integralidad. ¿Por qué es necesaria la integralidad? Porque integral quiere decir lo que ha sido llevado a su interés, a lo que es, lo que está completo, lo que está íntegro, lo que está reunificado. Un gran principio dentro de la formación debe ser la integralidad. Y aquí entendemos como integralidad, ¿qué? Estamos entendiendo como integralidad el ayudar a los formandos a que reconozcan los hilos de la gracia, los hilos de la providencia divina en su historia. Una de las quejas que más me he encontrado en los frailes jóvenes que se retiran, frailes de votos temporales que se retiran en mi comunidad, es que ellos ven a una enorme distancia, como si fuera una cosa que le hubiera sucedido a otra persona. el proceso vocacional, su fervor de aquella época lo ven como una cosa lejanísima, una cosa muy distante, una cosa que casi no tiene que ver con ellos. Incluso hablan con cierto humor de lo fervorosos que yo era, lo fervoroso que yo era. Uy, yo en esa época, yo levitaba, yo era súper piadoso. Pero miran eso como una etapa que está separada de su presente por una especie de abismo o por una serie de abismos. La integralidad es el esfuerzo de recuperar el hilo que une toda la vida. No pierdas la inocencia de la infancia, el entusiasmo de la juventud, el empeño de la edad adulta, la sabiduría de la vejez. El ideal cristiano no es la ruptura. Hay una palabreja que yo detesto profundamente, reinventarse. Reinventarse sería algo así como que ya yo no soy esto, ahora soy esto otro. Yo antes era heterosexual, ahora me volví gay, después mañana no me pregunten qué seré. Me estoy reinventando. El ideal cristiano no es reinventarse. Hay algo muy bello en el libro del Apocalipsis, capítulo primero, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo que dice yo soy el que era, el que es y el que viene. Cristo aparece con el cabello blanquísimo de un anciano de muchos años. Y eso parece como extraño, ¿no? Porque todos sabemos que Cristo murió relativamente joven. Lo que está mostrando la visión del Apocalipsis es que en Cristo se une el vigor de la juventud y la experiencia y la sabiduría de la edad más avanzada. El ideal cristiano no es la ruptura, no es la discontinuidad y por eso desde las primeras etapas de la formación hay que insistir en esta cadena que voy a repetir. La inocencia de la infancia, el entusiasmo de la juventud, el empeño de la edad adulta, la sabiduría de la vejez, el ideal cristiano es que no importa cuál sea la edad que yo tenga, yo busque ese conjunto de modo que yo sea integralmente de Cristo, integralmente al servicio de la iglesia. si estás en tu juventud no se te olvide cuidar la inocencia, la inocencia propia de la infancia, no se te olvide que es necesario acometer, emprender cosas serias como hacen los adultos, no se te olvide escuchar y asimilar la sabiduría de los mayores, de los más avanzados en edad. Pero si eres una persona avanzada en edad, que no se te olvide el entusiasmo, no dejes que el exceso de años se convierta en una carga que te vuelve ciego o que te vuelve incapaz de abrirte al entusiasmo. Ya tienes muchos años, aprende de un santo como Juan Pablo II que con su edad avanzada nos daba clases a todos. Ya tenía bastantes años el Papa Juan Pablo II cuando empezó a hablar de nueva evangelización, él no perdía el entusiasmo. Fíjate lo que nos dice el profeta Isaías, los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en el Señor se renuevan como las águilas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si estoy en una edad llamémosla avanzada, no debo perder el entusiasmo del joven, la inocencia del niño, el empeño del adulto. Si yo utilizo mi edad avanzada como una especie de escudo para repetir a mí no me metan en nada, a mí no me pongan nada, a mí déjenme aquí, esa persona ya empezó a enterrarse. Entonces, ¿qué se le puede regalar? Pues regalémosle un catálogo de ataúdes para que vaya escogiendo si quiere ataúd con ruedas, si quiere con música, cómo quiere su ataúd. La integralidad es eso, y por eso este lenguaje, este coro, inocencia del niño, entusiasmo del joven, empeño del adulto, sabiduría del anciano, ese coro, ese refrán, ese estribillo, hay que decírselo a todos, pero hay que empezar a decirlo desde temprana edad. Es muy importante también en los diálogos con los formandos, muy importante ayudarles a comprender que sus etapas iniciales no desaparecen. Una cosa que hace mucho daño es la burla. En una época en mi comunidad se entró esa mala costumbre, gracias a Dios ha desaparecido, esa costumbre como de burlarse del fervor de los chiquitos, el fervor de los postulantes, de los novicios. No, hay muchas imperfecciones en novicios, postulantes, pero no debemos perder el respeto hacia ese fervor, hacia ese entusiasmo. Más bien debemos permitir que el entusiasmo de los más pequeños nos cuestione a nosotros, a la vez que nuestra capacidad de vigor, de empeño o de sabiduría se convierta en un aliciente para ellos. Eso es trabajar en clave de integralidad. Segunda clave. Balance entre lo existencial y lo doctrinal. Hubo una época en la iglesia en la que se hablaba únicamente de lo doctrinal y se creía que la evangelización consistía simplemente en aprenderse muchos catecismos, tener muchas ideas claras, eso era suficiente. Con que la gente tuviera claro el catecismo, con que la gente supiera las respuestas de la misa, ya se supone que eran católicos. Después nos dimos cuenta que no bastaba con la dimensión intelectual. en una especie de movimiento pendular nos fuimos al otro extremo. Entonces hay un tipo de catequesis que es solamente experiencias y experiencias y sensaciones y sentimientos y emociones. las emociones son necesarias lo hemos dicho aquí las experiencias son necesarias pero la evangelización no puede reducirse a experiencias sentimientos emociones por eso es necesario el balance entre estas dos cosas el balance entre lo existencial es decir lo que tiene que ver con las experiencias lo que tiene que ver con sentimientos y emociones pero también con las ideas la claridad las doctrinas hubo una época hace muchos años en mi comunidad en que los exámenes de profesión eran exámenes de conocimiento de las constituciones y lo único que importaba era que la persona hubiera estudiado bien las constituciones más o menos como se espera que un abogado ha estudiado bien el código civil pero después movimiento pendular nos fuimos al otro extremo entonces los exámenes de profesión se convirtieron en esta clase de preguntas ¿cómo te sientes para hacer tu profesión? ¿crees que tu profesión religiosa te va a traer satisfacción y felicidad? unas cosas completamente subjetivas no es buena idea hay que juntar las dos cosas hay que ver las motivaciones los sentimientos la respuesta emocional de los formandos porque es anormal que una persona se case y que no sienta fuego de amor por su pareja como hay una anécdota que yo no sé si es anécdota o chiste allá en mi país un matrimonio y pregunta el señor cura le pregunta al novio aceptas a fulanita como esposa para amarla y servirle y apoyarla en la enfermedad en la salud en la pobreza en la riqueza y el hombre callado le pregunta otra vez aceptas a fulanita como esposa callado tercera vez le pregunta y le dice sin el consentimiento no hay matrimonio aceptas toca responde el hombre con ese entusiasmo imagínese como empieza ese matrimonio tocará eso no es matrimonio entonces la respuesta emocional es importante que la persona tenga alegría que tenga fuego que tenga ilusión que quiera pasar a otra etapa que quiera crecer que quiera servir que quiera convertir al mundo entero eso es bueno y en cambio es muy mala seña que una persona va ahí como arrastrada como por inercia tocará será no habiendo más que hacer tiene que haber una parte existencial pero no limitemos la respuesta solo a lo existencial las preguntas son importantes ¿qué significa para ti exactamente la obediencia? ¿en qué casos crees que la obediencia no es obligatoria? ¿cómo crees que se está viviendo la obediencia en nuestra comunidad? ¿cuáles consideras que son las dificultades que la cultura actual pone a la obediencia? y lo mismo con los demás votos ¿cómo entienden nuestras constituciones la castidad? ¿qué has aprendido? ¿qué es nuevo para ti sobre este aspecto afectivo y sexual a partir de lo que tú ya conocías? esas son preguntas más de orden doctrinal entonces la formación tiene que combinar ambas cosas un buen formador tiene que ver que el corazón brinque de alegría pero que la mente brille con claridad las dos cosas no una solamente ni la otra una hermanita que sabe echar muy bien sus relatos una hermanita que sabe muy bien recitar las constituciones pero que realmente no se le ve por ninguna parte fuego amor interés celo no 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 ahí hay una duda pero la que se ve súper entusiasmada pero no se sabe ni lo mínimo tampoco es esa tampoco es entonces hay que tener este balance balance que también es entre lo narrativo y lo teórico nosotros hace poco bueno hace ya unos buenos meses tuvimos en mi comunidad esta situación un fraile preparándose para hacer su profesión perpetua y resulta que de repente se descubre este pequeño dato que el hombre no cree en la eucaristía y él iba a ser sacerdote no tenía ningún problema en ser sacerdote pero él no creía en la eucaristía entonces a ver que estamos haciendo ahí y si tú hablabas con él él se sentía motivadísimo para ser dominico motivadísimo el encargado de formación que nosotros llamamos maestro estudiantes le preguntaba alguna vez y una adoración al santísimo que significa para ti entonces y este señor responde y dice para mí es un momento de encuentro de la comunidad o sea que si no está la hostia consagrada y si no está la custodia da lo mismo y dice él pues en el fondo sí ¿dónde está la claridad de esa persona? pero tú le vieras el entusiasmo tú le vieras la alegría no basta lo existencial hay que ver dónde está la claridad doctrinal les repito la frase de Benedicto no demos por descontada la fe hay que tener claridad de que la persona sí tiene la fe y la tiene clara y la sabe proponer y la sabe defender esa es el segundo esa es la segunda clave que proponemos tercera un poco lo que ya decíamos en nuestra reunión anterior descubrir el sentido teológico de la comunidad por supuesto la palabra clave en esta en esta tercera indicación es la palabra teológico más peligrosa que la ignorancia es el falso conocimiento más peligroso debo decir más peligroso que la ignorancia es el falso conocimiento la persona que ignora tiene capacidad de aprender y tal vez hasta interés la persona que cree que sabe no tiene interés en aprender precisamente porque ya cree que sabe pues bien una de las cosas que nuestros jóvenes creen que saben pero en realidad no saben es en qué consiste ser comunidad porque ellos asocian comunidad lo asocian con las experiencias que han tenido para ellos comunidad es grupo y los grupos como se forman en torno a afinidades intereses gustos y para ellos eso es comunidad por eso el modelo de sociedad que tienen la mayor parte de nuestros jóvenes se llama centro comercial utilicen esa imagen en alguna profundización que quieran hacer de este tema para ellos la sociedad es un centro comercial ¿cómo funciona un centro comercial? pues yo voy solo si quiero ir solo o yo voy con mis amigos me siento donde yo quiera tengo que pagar un precio la paso bien y me voy para ellos esa es la sociedad un centro comercial en bastantes países se utiliza la palabra norteamericana ¿no? mol no sé si eso ya se utiliza por aquí en muchas partes ahora ya no dicen centro comercial sino mol entonces el mol el centro comercial es el modelo de sociedad para los muchos jóvenes eso quiere decir que ellos miran a la congregación religiosa ellos miran a la comunidad religiosa en su conjunto la miran como un mol si yo entro en un centro comercial y veo que hay un grupo de hombres y mujeres nigerianos africanos vestidos con unos colores super llamativos riéndose de todo pidiendo una gran cantidad de comida por allá en un restaurante cantando en gran volumen tal vez no me agrada eso pero yo digo allá ellos con su música y con su diversión yo tengo mi mundo y tengo mis amigos así ven los jóvenes la congregación religiosa como un mol si hay unas hermanas que son muy conservadoras y como muy piadosas y como muy rezanderas allá ellas pero yo voy a mi ritmo o como dicen los españoles a mi aire yo estoy en lo mío que hay otras que son super comprometidas en el trabajo con los pobres ve que interesante bueno ellas en eso yo en lo mío la mayor parte de los jóvenes ven la congregación ven nuestra vida religiosa como un centro comercial y no les hace ningún problema les parece normal a buena parte de nuestros jóvenes les parece normal que yo escojo mis amigos y si alguien no me escoge bueno él se lo pierde pero yo estoy con quien yo quiero estar esa no es la vida religiosa yo estoy con quien yo quiero estar eso no es comunidad ¿qué es comunidad entonces? pues vuélvete a la tercera charla que tuvimos ¿te acuerdas cuando hablamos de asamblea? por eso yo prefería asamblea porque yo noto la palabra comunidad muy desgastada somos asamblea convocada por la buena noticia convocada por el mismo amor que nos ha redimido a todos por consiguiente el amor al prójimo no es tema de simpatía ni de antipatía el amor al prójimo no es tema de afinidad o de intereses el amor al prójimo es la conciencia de que el mismo Cristo que ha obrado en mí es el Cristo que ha obrado en ti llegar a esa conciencia de que es el amor al prójimo entender en que consiste el amor al prójimo eso es tener sentido teológico sentido teológico de lo que es comunidad si yo no tengo este sentido teológico seguramente estoy en la mirada puramente postmoderna y en la mirada postmoderna la sociedad es un centro comercial para muchos jóvenes es natural que a ellos solo les interesa estar con jóvenes hablar con jóvenes y punto me gustó mucho como al comienzo de la jornada mundial de la juventud en río de janeiro el papa francisco lo primero que hizo ante la asamblea de jóvenes fue recordar el papel de los ancianos bueno es será que ya me estoy volviendo anciano pero no no es por eso es porque es necesario recordar a los jóvenes que la sociedad no es un centro comercial que la congregación no es un centro comercial que la iglesia no es un centro comercial que la razón por la que nosotros nos queremos nos aceptamos y trabajamos juntos no es por afinidad no es por interés es una razón teológica que hunde sus raíces en el hecho de la redención esta clave es importantísima cuarta desarrollo sano de la crítica y de la autocrítica puede parecer extraño que mencionemos este tema cuando sabemos que muchas veces los jóvenes brillan precisamente porque son sumamente críticos y entonces diremos pero que quiere decir eso de desarrollar la crítica la palabra clave en esta frasecita de desarrollo de la crítica y la autocrítica es precisamente la conjunción y porque lo que suele suceder con nuestra gente joven es que desarrollan la crítica pero no desarrollan la autocrítica y por autocrítica no me estoy refiriendo simplemente a que la persona se encierre en una especie de complejo de culpa yo soy un desastre yo no sirvo para nada eso no es autocrítica eso será un complejo u otra cosa eso no es autocrítica la autocrítica aquí la entendemos como la capacidad de examinar fortalezas y debilidades de mí mismo pero también de mi mundo del mundo del cual yo vengo me interesa la crítica al mundo del cual yo vengo aprender a criticar el propio mundo es decir si antes hemos mencionado que para muchos jóvenes la sociedad es una especie de centro comercial desarrollar una capacidad de autocrítica es darse cuenta de eso y darse cuenta que en un modelo de centro comercial quedan excluidos los más tristes los más necesitados quedan excluidos los que el Papa Francisco llama periferias las periferias quedan excluidas y los jóvenes tienen que darse cuenta de eso a veces incluso ellos se dan cuenta que las periferias quedan excluidas pero lo asumen de una manera llamémoslo estoica y el estoicismo aquí consiste en aceptar que eso es así y que si un día me toca a mí pues me hundiré en la depresión o me suicidaré y de hecho un número sorprendente de jóvenes han contemplado el suicidio en su vida yo no tengo datos precisos tengo solamente mi experiencia como sacerdote como misionero como predicador y realmente me asombra me aterra la cantidad de jóvenes que han pensado en el suicidio seriamente fíjate que el suicidio es la consecuencia lógica la única consecuencia lógica que se puede sacar en una sociedad que es excluyente la sociedad que se queda solamente con que cada uno elija a sus preferidos la sociedad que se conforma a imagen y semejanza de whatsapp es una sociedad de suicidas y esto hay que hacerlo ver a los jóvenes y ellos tienen que aprender a criticar el mundo del que vienen si no se llega a ese nivel de crítica del mundo del que vienen seguramente ellos siguen pensando que sus opciones son las únicas posibles o que son las mejores hay que criticar el mundo del que se viene hay que criticarlo darse cuenta de eso es muy importante que nos demos cuenta que la sociedad del whatsapp es la sociedad de los suicidas el día que yo deje de ser interesante para los demás el día que yo deje de ser útil el día que yo deje de ser bello el día que yo deje de ser agradable que queda para mi la muerte no queda más ese es el mundo del whatsapp si yo no tengo grupo si nadie me incluye en su círculo si no soy importante para nadie que queda para mi la soledad el fracaso entonces yo paso a ser un perdedor y entonces la sociedad posmoderna se convierte en la sociedad de los suicidas no puede ser casualidad que en países como Inglaterra o Alemania muere más gente por suicidio que en accidentes de tráfico la gente se está matando en unos porcentajes escandalosos por eso es necesario enseñar la autocrítica hay que enseñar a las personas a que cuestionen el mundo del que vienen los valores imperantes las modas de la época esa crítica sin embargo debe evitar dos peligros el peligro del fariseísmo es decir de la arrogancia y el creer que nosotros somos los únicos buenos y evitar también el peligro de la depresión las personas nuestros jóvenes tienen que aprender a criticar el mundo del que vienen pero no de una manera que los hunda en una especie de fracaso en una especie de derrotismo prematuro nuestros jóvenes han de aprender a criticar el mundo pero en clave de la segunda charla que tuvimos la evangelización es combate si nosotros nos damos cuenta de estas limitaciones de nuestro ambiente cultural no es para hundirnos en la depresión nos damos cuenta de eso porque nos damos también cuenta de que hay una batalla que nos está esperando última clave es necesario fíjate el trayecto el itinerario que se recorre el itinerario empezó en la integralidad es decir la guerra contra la fragmentación y fíjate a donde llegamos establecer lo no negociable hay que llegar ahí lo no negociable quiere decir aquellos principios que de una manera intelectual y afectiva de una manera teórica y práctica de una manera narrativa y sistemática yo he asumido esto es lo que se llama los verdaderos valores las genuinas convicciones los principios de vida ahí debe apuntar la formación es decir la persona tiene que llegar a un punto en el que descubre cuál es su verdadero credo en dónde está realmente su corazón qué es aquello por lo que va a luchar por supuesto como ya ha hecho procesos de autocrítica se da cuenta también que tiene limitaciones pero esas limitaciones las mira como tareas y como batallas no como fracasos ni como murallas insalvables quiero terminar destacando que estos procesos estas claves bien aplicadas son verdaderamente un canto de esperanza para el futuro de la iglesia el hecho de que haya que hacer estos énfasis no significa que nosotros estemos viviendo una época espantosa no nuestra época tiene sus retos formar en la santidad nunca ha sido fácil siempre será necesario el vencerse a sí mismo siempre será necesario reaprender aquello de Cristo el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser discípulo mío esas palabras del Señor conservan y conservarán su actualidad en todos los horizontes culturales en todas las experiencias de fe movimientos eclesiales o etapas que pase la iglesia por eso si esta es nuestra tarea hoy no la miremos como una derrota anticipada miremosla como un camino al que somos invitados y cuyo fruto dará gloria a nuestro Padre del Cielo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén Amén